La Tremenda Corte Don Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez, ¿cómo sigue usted de salud? Ni me hable de eso, que hoy tuve un disgusto tremendo ¿Qué le pasó? Pues que esta tarde fui al médico para que me tomara la presión Y el médico me dijo que tenía 120 Pero eso es normal, señor juez ¿Qué cosa? ¿Tener 120 de presión? Sí, pero él no me dijo 120 de presión ¿Y qué le dijo entonces? 120 consultas pendientes de pago Ah, vamos, oiga, eso es otra cosa ¿Y por qué deja usted acumular tantas consultas, señor juez? Usted debería pagarle a su médico todos los meses ¿Por qué? Porque el que paga, descansa ¿Y quién le ha dicho a usted que yo estoy cansado? Póngase un peso de multa por meterse en lo que no le importa Está bien, señor juez No le vuelvo a dar un consejo en mi vida Y falta que me hace Y a ver qué caso tenemos hoy Un hurto ¿Dónde se cometió ese hurto? En un banquete Pues llámalo complicado en ese banqueticidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rudecindo Caldeiro y Escoviña José Candelario, tres patines a la reja Ya están todos aquí, secretario Sí, señor Bueno, vamos a ver ¿De qué se ríe usted? ¿Qué le pasa a usted? No, es que el acusado siempre Cuando usted me pregunta Usted se pone su bocadillo y yo estaba penal Y usted se retrasa un poquito a ver si A ver si él dice Para que yo le ponga una multa Póngase diez pesos de multa usted por eso Ya salí yo ganando Vamos a ver entonces, Rudecindo ¿Nahue? Tres pesos de multa por el Nahue Pero oiga, doctor ¿Qué? Oiga, doctor ¿De qué? ¿Qué? No proteste, chico Esa multa está muy bien puesta ¿A quién se le ocurre decirle Nahue, señor juez, chico? ¿Y qué tiene eso de malo, chico? No, ve que es una falta de respeto, Rudecindo El señor juez es un magistrado Y a un magistrado hay que respetarlo, chico ¿Qué es eso de Nahue? Oígame, tres patines Dime mi tierra ¿Tu tierra de qué? Vamos a ver si hay un poco de más respeto para el juez Eso le estaba yo diciendo a Rudecindo precisamente Sí, pero yo no se lo digo a Rudecindo Yo se lo digo a usted Ah, la cosa de conmigo Sí, señor Rudecindo Síguele diciendo Nahue, chico Veinte pesos de multa por darle esos consejos a Rudecindo Pero oye, me veo ¡Silencio! Póngale un peso por el AS Sí Y a ver, nananina Usted que es la más seria de los tres ¿Qué le pasa a ustedes hoy? Que tres patines se robó una bandeja con treinta y tantos pesos Que tenía encima, señor juez No es verdad, señora Yo quisiera que un día usted viniera a mí aquí a eulogiarme Cómo lo Y así, chico Pero no, óyeme Es una cosa pertinente que se me ha montado a mí en el pecuazo, chico Ese dinero me lo llevé yo porque tenía derecho a llevármelo, chico ¿Derecho de que ese dinero no era suyo? Sí, era mío, señor ¡Sí, sí, 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 sí ¿Qué es esa gritería? ¿Por qué? No, no, pero... Ah, bueno Estás subiendo el tono aquí Era mío, era mío Fuente con payasaje Y era de mi mamita No empiece a discutir Fuente, póngale otro peso por el A Sin cara en las A Fuente, es la letra más cara que hay en la A No hay duda Síguese lo que lo dice con muy mala intención el A Sí, yo lo sé, yo lo sé Cuénteme usted, Ana Nina, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó, señor juez Fue que Recaredo, el sobrino de Rudes Findo Pidió ahí en la mano de Úrsula Mónica La sobrina suya, ¿no? La sobrina mía Ajá, se decidió por fin Sí, señor, y para celebrar el acontecimiento, Rudes Findo y yo Dimos un banquete a nuestras amistades ¿Qué cosa, hombre? Ese banquete lo dimos los dos Claro que sí ¿Y entonces por qué lo pagué yo solo? Ah, ¿por qué? Porque eso es lo correcto ¿Usted iba a consentir que yo pagara? Sí, ¿cómo no? Yo lo iba a consentir, pero usted no me dio chance Bueno, 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 eso aclárenlo después Así que fue, se pidió a Úrsula Mónica A Úrsula Mónica Cucaramácara no fue, ¿no? Társila Ah, Társila Esta Társila está todavía... Ahora, dígame, ¿qué fue lo que sucedió en ese banquete? Pues lo primero que sucedió, señor juez Fue que tres patines, tan monos Tan graciosos Y su mamita Se aparecieron en ese banquete Sin que nadie los invitara Diciendo que iban a tomar fotografías del banquete Eso es el descaro en... Y eso, y eso Ya da al pecho el descaro de este hombre ¿Tres patines? ¿Ah? ¿Se ha metido usted otra vez a fotógrafo? ¿De qué se ríen? No, no me ríen Yo estoy así, así, contenta Sí ¿Tú no sabías que mamita y yo ahora tenemos una fotografía? No, le va bien con ella, ¿verdad? Bueno, chicos Se pasan mucho apuros, la verdad Sí, sí Sobre todo con las mujeres, chicos Que van a retratarse Porque todas quieren salir bonitas Y luego hay veces que... Oye, que no es posible, viejo Venga acá, venga acá, venga acá No es posible Ni retocando... No, 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 no Ni retocando, nada Es una cosa tremenda Mira, la semana pasada Sí Se fue a retratar ahí una dama Que, oye, mi chico Mira que yo tengo buen diente Bueno, pues era un cáncamo, chico Bueno, venga acá ¿Era joven? No, era una mujer entrada en años Pero no entrada recientemente Ah, no No, no, ya hacía rato que había entrado adentro ya Sí, me doy cuenta, me doy cuenta Bueno, ¿y qué? Nada, que tú sabes que hay mujeres que, oye, me ponen de frente a la cámara Y no quedan bien Ajá Que uno, oye, no la puede defender retratándole Ni, 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 ni Ni tú lo mandas a reír Sí Ni nada, porque la risa es, oye, la carcajada de la muerte Sí, pero entonces la puede poner de perfil y a lo mejor Bueno, de perfil también para defenderse, ¿sí? Sí, sí Pero esa que yo te digo, la retrate de frente Ajá Y nada, chico La retratega se la puse así de marfil ¿Cómo de marfil? De perfil Sí, de pernil No, pernil no perfil De perfil, sí Sí Oye, y nada Entonces desesperado ya no tenía que hacer Hice así Y le retrate la patria de atrás ¿Qué? Le retrate la nuca No, nunca, nunca ¿Eh? La nuca Nunca, sí, esta patria de atrás Sí, la nuca ¿Y qué? Nada, lo mismo, chico Lo mismo, eso era fea de cara Y fea de pecuezo Y fea de... Bueno, venga Seguía siendo un cáncamo, chico Venga acá ¿Y cómo resolvió usted el problema? Nada, bien, chico Le dije que volviera al día siguiente A buscar su foto Ajá Y al otro día Para recibir la mujer Con su dinero en la madre Toda la tenía de buena manera preparada Sí Cuando volvió ahí Le di la fotografía ¿Tú sabes lo contenta que quedó esa mujer? Ah, la retocó usted mucho No, nada, chico ¿Y cuál le dio? ¿La de frente? No, chico ¿La de perfil? Tampoco, chico ¿La de la nuca? Nunca, chico La de la patria de la nuca Sí, nunca ¿Y qué foto le dio entonces? No, ni esa le di tampoco La de la nuca ¿Y cuál? No, nunca Le di una que yo tenía allí de Gina Loyobrígida Ah, la La Loyobrígida Sí, la La Loyobrígida ¿No me di? Guadá en una gaveta ¿Y ella aceptó esa foto como suya? Sí Que descarada, chico Óyeme Y la vio, chico Y todo Y la miró, chico Y dijo que era el mejor retrato Que le hubieran hecho Y que ningún fotógrafo La hubiera sacado Nunca tan parecida Hagamos usted el favor ¡Qué horror, chico! Entonces se fue contentísimo Óyeme, María Encantada de la vida Dijo que dentro de un mes Iba a volver Para que yo la retratara otra vez Ajá Eso sí, le dije Oiga, para el próximo retrato Traiga peloteñido de rubio Ay, ¿eso por qué? Porque la fotografía que yo tengo De Loyobrígida Sí Se me acabaron, chico Y ahora tengo que ver Cómo yo le empujo una De Mininimondor ¿De quién? Mininimondor Marilynimondor 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 Sí Secretario Dígame Póngale otros 20 pesos A Tres Patines ¿Por qué? Porque dije Por el nombre de Mininimondor No, Mininimondor Por engañar a los clientes Fotógrafo tiene que ser honrado Como lo es mi hijo, por ejemplo ¿Ah, tú tienes un hijo fotógrafo? Su señor Trabaja de fotógrafo En un periódico Mira eso Y supongo que usted leerá Ese periódico naturalmente Hombre, por Dios Cómo no lo voy a leer, chico Trabajando en ese periódico Con un hijo tuyo Que le tengo que poner El periódico es, chico ¿Qué periódico es, qué es? El despertar habanero Ah, sí, yo lo leo todas las noches ¿Cómo todas las noches? Si el despertar sale por la mañana Bueno, es que yo me despierto Un poco tarde ahora Ah, bueno Me imagino también Naturalmente Que lo primero que hará usted Será ver la foto De la plana gráfica Que hace mi hijo Hombre, qué pregunta, chico Esa es una pregunta tonta, chico Lo primero que yo hago Es ir a ver enseguida La plana gráfica De la... De la... Cuando leo la... ¿Cómo me dijiste que se llamaba El periódico es? Pero, ¿cómo? Lo lee usted todos los días Y no sabe cómo se llama No, porque tú sabes Que yo empiezo a leer De repente, a prisa Y brinco por la página gráfica Y se me olvida siempre De leer la parte de la... La parte de la... La parte de la... La parte de la títula Pues se llama El despertar habanero Exactamente Exactamente El despertar habanero Sí Yo, figurate tú Que yo, yo, yo estoy Suscrito a él Desde hace seis años Pero, ¿cómo va a estar usted Suscrito a él Desde hace seis años Y hace uno nada más Que está saliendo ¿Un solo año Que está saliendo el periódico? Bueno, ¿tú sabes qué pasa? Que yo sabía Oye, de antemano Que ese periódico Iba a ser tan bueno Ajá Que no tuve paciencia Para esperar a que saliera Y me suscribía a él Desde hace cinco años Lo estoy pagando Sin que se interesa Bueno, pues volviendo A lo de la honradez En la foto ¿Ve usted la foto Que publicó ayer Mi hijo De la señora de Calandraca Embarcándose en Rancho Bolleros Para el norte? Sí Una foto En que ella estaba Con un sombrero Con un abrigo en el brazo Sí Subida en la escalerilla Del avión Exactamente Saludando así Con la mano Eso mismo No, no la vi chico ¡Eh! Y entonces ¿Cómo sabe Que estaba con sombrero Que tenía un abrigo Que estaba en la escalerilla Y que saludaba con la mano? Bueno, porque Toda la señora Que va para el norte Se retrata lo mismo Aunque esté haciendo calor Bueno Todo el mundo lleva el labrero Sé que es lo que pasa Bueno Pues resulta que Esa señora Tiene una verruga En la punta de la nariz ¿Una? Verruga ¿No será del ombligo corrido? No señor Es una verruga En la punta de la nariz Y el director del periódico Quería que mi hijo Retocase la foto Para quitarle la verruga ¿Y tu hijo no quiso? No señor Porque mi hijo es honrado Y dijo que si le quitaba La verruga Las amistades de esa señora Iban a creer Que se había embarcado Ella sola Y que la verruga Se había quedado en La Habana Y la cosa no era así Porque la verruga Se fue para el norte también Bueno, bueno Pero vamos por partes La verruga esa Estaba anotada En la lista de pasajeros No Entonces no tenía derecho A salir retratada ¿Por qué no? Si la verruga Se iba también para el norte Sí, pero no iba de pasajeros Iba de polizón A ver María Bendito Dios Doctor Vamos a ver si le metemos Mano al juicio ¿Y eso estamos haciendo Rudecino? No señor Lo que estamos haciendo Es atracándonos de jaivas aquí Diez pesos de multa Por discutir con el juez En fin, Nananina Dice usted que Tres Patines Y su mamita Fueron a ese banquete Sin que nadie los invitara ¿Verdad? Sí señor Se aparecieron allí Con una cámara Y empezaron a tomar fotos De todos los invitados Para vendérsela después Y de entrada Nada más Tres Patines Ya tuvo una bronca Con una señora Bueno, pero eso fue Porque yo galante con ella Quise saludarla Con la delegacia Y la finura Que le corresponde A un fotógrafo ¿Pero a qué le llaman Ustedes Patas? Bueno, ¿y qué? Nada, que en ese momento Fue que llegué a saludar yo Y digo Lea los pies de usted, señora A mi manía Se pondría bravísima, ¿no? Pues ella creyó Que le hubiera dicho Que le llamaban patas A los pies de ella Dígame usted Ah Me quiso quitar la cámara Para romperme la cabeza Sí, me lo imagino Me implotó un bombillo De eso Una cosa terrible ¿Por qué? Y ahí fue la filamónica La sobrina de ella Que intervino ¿Qué filamónica? La salomónica ¿Qué salomónica? La sobrina de ella Ángela Toribia Ah, no La que se... Cársela Mónica Cársela Mónica Su mamita y usted Hicieron muchas fotos Sí, cómo no, chico Nosotros retratamos al novio Ajá A la novia Y a muchos invitados Y también retratamos A los vecinos Para comer el bocadito Estaban comiendo el bocadito Sí Lo retratamos sin pejuelo Así Pero a los vecinos Lo dejamos para los últimos ¿Y por qué lo dejaron Para los últimos? Pues si acaso Se rompía la cámara, chico Y se rompió No, se jorobó Un poquito nada más Menos mal, menos mal Menos mal de que Cállese la boca No, oye, oye Tampoco así 10 pesos de multa Y tu Dios Silencio ¿Qué cosa? ¿Usted me va a estar Mandando a callar a mí? No, chico Me estoy mandando a callar Yo mismo Ah, bueno Pero en fin, nena, nina ¿Cómo fue lo del robo? Pues nada, señor juez Que usted sabe Que en los banquetes Hay la costumbre De pasar una bandeja Entre los invitados Para que echen ahí Su propina para los camareros Ajá Bueno En efecto, sí Pues la bandeja Se pasó de mano en mano Los invitados Fueron echando dinero Y cuando vinimos a darnos cuenta La bandeja Que ya tenía Treinta y tantos pesos Había desaparecido ¿Me digas? ¿Había desaparecido? Sí, señor Y Trespatín y su mamita También habían desaparecido Ajá De manera que ellos mismos Se llevaron la bandeja Claro que sí Si no lo niego Que nos la llevamos nosotros Bueno ¿Y con qué derecho Se la llevaron ustedes? ¿Con cuál iba a ser, chico? Ese dinero no era Para mamita y para mí ¿Por qué iba a ser para ustedes? ¿Ustedes eran los camareros? Hombre, chico Me extraña la pregunta ¿Cómo se llama Los que trabajan Con un machete? Machetero ¿Y los que trabajan Con un coche? Cochero Pues nosotros trabajamos Con una cámara De manera que seamos camareros, chico ¿Con qué camareros, no? Dígame una cosa, Trespatines ¿La fotografía suya Tiene algún letrero? Sí, como no ¿Qué es lo que dice? Dice Trespatines y mamita Fotógrafo ¿Y cómo ahí puso usted Fotógrafo en lugar de camarero? Hombre, porque ahí No hay ninguna bandeja Que llevarse Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Trespatines y su vieja Parecen ser culpables Convictos y responsables Del robo de esa bandeja No condeno a la mamá Porque no ha comparecido Pero el hijo por bandido Va dos meses al vivaz Escuche el siguiente programa De La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces Manolo Iglesias Que les habla Les dice Muy buena suerte Amigos Audiencia Pública El tremendo juez De La Tremenda Corte Va a resolver Un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue usted del hígado? Ahí ¿Y del reuma? Ahí ¿Y del vaso? Ahí ¿Y de la vejez? Oh ¿Cómo? Dirá usted que ahí No, señor Digo que ahora fue Cuando usted se buscó Los diez pesos de multa Póngaselo en el acto ¿Pero por qué, señor juez? Yo no me puedo interesar Por saber Cómo lo afecta usted El peso de los años No, señor Porque para mí Todavía los años No son un peso ¿Cómo que no son un peso? No, señor Son cuarenta y tantos centavos Nada más Y vamos a ver Qué caso tenemos hoy Una desfiguración de rostro No me diga ¿A quién le desfiguraron el rostro? Al señor Cascarilla ¿Y quién se lo desfiguró? Un barbero Pues entonces llámenlos complicado en ese barbericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Olegario Cascarilla Servidor José Candelario Tres Patines A la reja Perico Jovellanos y Campo Florido Aquí estoy, señor juez Porque he venido Si es el poeta ¿Cómo está usted, Jovellano? Regular como todos los cubanos ¿Y eso? ¿Qué le ocurre? Que oír la violetera ya me aburre Un momento, Perico ¿Por qué le contesta usted en verso al juzgado? ¿Por qué hoy me siento así, muy inspirado? ¿Se burla usted de mí, Campo Florido? Nunca ser cosa tal He pretendido Cinco pesos de multa a este poeta Ojalá te atropelle una carreta Pero va usted a seguir ¿Eh? Va a seguir No sé, señor juez Es que hay días que se levanta así Que le da por contestar todo en verso Bueno, está bien entonces Vamos a ver, don Olegario Usted es quien acusa, ¿verdad? Sí, señor juez Sí Yo vengo a pedir justicia Contra ese criminal de Tres Patines Mire Mire cómo tengo el rostro de cicatrices No me diga Pero todas esas marcas son cicatrices Sí, señor Cicatrices Que me hizo ese criminal desnaturalizado Que está usted viendo ahí Parado en dos patas Por un verdadero milagro de equilibrio ¿Qué me cuenta? Entonces, ¿usted es barbero Tres Patines? Sí, ¿tú quieres dar una afeita ahí? No, señor No quiero afeitarme Solo le pregunto si es usted barbero Sí, cómo no, chico Barbero con título ¿Quién le dio ese título? Mamita, chico No me diga El título de barbero se lo dio su mamita Sí, chico Bueno, pues en ese caso Que Dios bendiga a la señora Que le ha dado el ser Gracias No, no me dé las gracias Porque yo digo el ser tan bruto Caramba, don Olegario Parece mentira que usted me diga eso a mí ¿Y qué quiere que le diga, compadre? Si lo que usted tiene no es una barbería ¿Cómo que no es una barbería? Los señores, la antes sala de la casa de socorro Señor juez Háganme el favor de decirle a esa señora Que no me desacredite así Yo tengo una barbería acreditada Y ningún marchante se ha quejado nunca Después de salir de esa barbería Seguro que no Palabra que no Se quejan mientras están adentro Tú sabes Pero después de que se van Ya no se quejan Ah, vamos Entonces cuando salen Salen contentos Contentísimos Óigame Lo único que pasa Es que hay algunos que no salen ¿Cómo que no salen? No, no Se lo llevan, chico ¿Y cómo se lo llevan? Hombre, en una camilla, chico Porque lo que pasa Es que hay algunos Que quedan tan etropeados Comprende Después que yo los afeito Que no pueden caminar por sus pies Entonces yo voy al teléfono Aviso a la ambulancia Y se lo llevan para la quinta, chico Ah, esos van a la quinta Sí, pero los otros no Los otros van a la cuarta ¿Cómo a la cuarta? Sí, a la cuarta estación Hacer la denuncia Bobería de los machantes Que son así Bobería, no Mire, mire este rostro, señor juez Y dígame si estos son boberías Bueno, don Olegario Pero explíqueme ¿Qué fue lo que le pasó a usted En esa barbería? Pues nada, señor juez Que yo entré a afeitarme Creyendo que entraba En una barbería civilizada Pero lo que tiene Tres Patines No es una barbería Ah, no No, señor Es un matadero industrial En menos de cinco minutos Me dio como cuarenta y cinco navajazos Y no me dego yo de milagro Qué barbaridad Y todavía se atreve usted a decir Que es barbero Tres Patines Sí ¿Tú quieres afeitarme? No, señor No quiero afeitarme En fin, don Olegario Usted acusa a Tres Patines De desfiguración de rostro ¿No es eso? Claro que sí Sí, señor Porque mire cómo tengo ahora la cara Y yo era bonito, ¿verdad, nina? Precioso, señor juez Últimamente no tanto, ¿sabe? Pero yo quisiera que usted hubiera visto Lo bien que lucía don Olegario Allá por el año 1914 ¿Usted me conocía ya en esa época? No, pero tengo en casa Un número de caras y caretas Que trae un retrato suyo Está muy bien, ¿eh? Bueno, ya, ya, ya De modo Tres Patines Que se ha metido usted otra vez A barbero, ¿no es eso? Pero si yo soy un barbero Formidable, chico Con la línea de la sala ¿Me permite su señoría Que recite unos versos? ¿Qué versos son esos? Unos versos Que el marqués de Coco Seco Le dice al barbero del rey Don Tancredo II En la tremenda tragedia titulada La venganza de Don Lolo O el platanal de Bartolo ¿Y por qué quiere usted Recitar esos versos? Ah, porque le vienen Muy bien a Tres Patines Ah, recítelos entonces A ver, ¿cómo dicen? Pues dicen así ¡Uh, barbero que afeita Apuñaladas Cortando los carrillos Y las quijadas Destrozando el pellejo De las narices Y llenando los rostros De cicatrices Tras de ver como afeitas Con gusto aclaro Que no eres un barbero Sino un bárbaro Y que tienes ganados Por tu torpeza Veinticinco estacasos Casos en la cabeza Con la venia de la sala ¿Qué le pasa a usted? Me permite, su señoría Resucitar otro verso a mí ¿Qué versos son esos? Unos versos que el conde de... ¿Cómo se llama? De Gatofino Le dice al marqués de Pescado Grande La tremenda tragedia titulada El honor de un bolitero O un níquel al marinero ¿Y por qué quiere usted recitar esos versos? Porque le viene muy bien a Pirico Recítelos entonces A ver, ¿cómo dicen? Pues dicen así A ver En todas esas cosas que me dijiste Aunque tú no lo creas Te equivocaste Pues yo soy un barbero muy entendido Que deja a todo el mundo muy complacido Y en cuanto a tu delirio de poesía No te sigas llenando de cativía Pues está demostrado que eso es dañino Para el hígado, el vaso y el histestino All right ¿Ya se dijeron todo lo que tenían que decirse? Sí, ya está casi todo Bueno, pues 100 pesos de multa cada uno por comer poesías en el juzgado Bueno, tres patines, vamos a ver ¿Dónde aprendió usted el oficio de barbero? Yo lo aprendí en el presidio, chico En presidio Sí, el oficio lo aprendí durante una temporadita que yo estuve en presidio descansando Y allí emprendí a pelar y a vender billetes al mismo tiempo ¿Cómo, cómo? ¿Usted aprendió a pelar y a vender billetes al mismo tiempo? Sí, porque resulta que cuando yo entré en el presidio por una bobería de una rece ahí Que se perdieron en la provincia de Camagüey Ajá Y que aparecieron después en la carnicería de Mamita Un momento, tres patines, un momento Dice usted que las rece se perdieron en Camagüey Camagüey, sí La zona de Pina Sí Según tu va a pasantear de Cuba Maniquierra Y después de eso las rece aparecieron en la carnicería de su mamita Sí, la carnicería de Mamita ¿Y eso cómo fue? No sé, chico, no sé Porque cuando las rece desaparecieron de Camagüey Yo estaba de viaje ¿A dónde había ido usted? ¿A Nueva York? No, chico, yo había ido a Camagüey All right Con eso me basta Bueno, ¿y qué? ¿Eh? ¿Y qué? Que cuando yo entré en el presidio me destinaron a la barbería Y tú sabes que todos los presos tienen un número, ¿verdad? Sí, cómo no, tienen un número Sí, ¿tú tuviste el presidio también? No, señor, pero eso lo sabe todo el mundo ¿Todo el mundo que tuvo el presidio? No, todo el mundo, toda la gente Ah, bueno, pues yo trabajaba en la barbería Y cuando acababa de pelar a un preso Tenía que avisárselo a la escorta para que viniera a llevárselo Ah, sí, ¿qué pasó? Bueno, que así fue como aprendí a vender billetes, yo, chico ¿Cómo vas a vender billetes? Sí, porque supongamos que el preso que venía a pelarse Era el número 5.000, ¿no? Sí Bueno, pues cuando yo acababa de pelar tenía que gritar ¡El 5.000, pelado! Ah, vamos, y eso era para avisarle a la escorta Que ya había terminado Sí, tú estabas ahí, ¿no? No, señor Bueno, y a lo mejor venía el número 4.000 Que quería pelarse porque lo habían indultado Y salía en libertad al día siguiente Entonces yo tenía que gritar ¡El 4.000, pelado! Mañana sale ¡Pácame el favor! Y así fue como aprendió usted a vender billetes Sí, y a cada rato vendía algún pedacito ¿Algún pedacito de billetes? No, algún pedacito de nariz o de oreja Según lo que le cortase yo al precio Ah, vamos, y a don Olegario por lo visto lo desbarató usted No, chico, no, no Le hice eso, fueron unos arañacitos nada más, chico ¿Arañacitos de qué, compadre? Si la oreja izquierda se la tuvieron que pegar con cola en emergencia Porque usted se la llevó de cuajo Sí, y bien que sí, señor juez Y si no, fíjese, fíjese en este rostro Mire, aquí tengo una herida acedal de 14 centímetros de extensión Que interesa la nuez Aquí en la nuca tengo una puñalada trapera a traición de pronóstico menos grave Y lo peor de todo es que ahora cuando me baño No me puedo mojar la oreja izquierda porque se me despega Vamos, no fatidie más con tu oreja, chico Si ni se te nota siquiera que estás pegada, chico No, pero a lo mejor un día se me cae en la calle sin darme cuenta y me quedo sin ella Bueno, no te preocupes, vete por mi obería Que yo siempre tengo yo una cajita llena de orejas Y te puedo dar otra más, chico Usted está oyendo eso, señor juez Este hombre es un peligro para la sociedad En efecto, Nadanina, tiene usted mucha razón No, no, no tiene razón ninguna Sí tiene razón, tres patines Ahí está, oye el otro ¿Qué otro es ese? Póngale 10 pesos de multa Y creo que voy a tener que condenarlo porque yo no puedo consentir que usted siga tasajeando a sus clientes Solo por el hecho de que esa barbería le produzca ganancias Ganancias de... no, que va, chico Lo que produce esa barbería son pérdidas Ah, produce pérdidas Sí, pérdidas de sangre Yo quisiera que tuviera, oye, la cantidad de sangre que pierden los clientes Mucha, ¿no? Ah, ya lo creo Yo tengo que pelar con botas de bomberos A la mayoría de ellos, después de afeitarlos Hay que hacerle siempre una transfusión de jabón de afeitar Para reanimarlos un poco, ¿tú sabes? Y dar tiempo a que lleguen hasta emergencia Ah, llame el favor Bueno, ¿y cómo entró usted en esa barbería, don Olegario? Equivocado, señor juez Yo iba para una fiesta Vi que estaba un poco barbudo Y entré en la barbería de tres patines Por cierto, que apenas me senté en el sillón La primera pregunta que me hizo ya empezó por asustarme un poco ¿Sí, qué le preguntó? Que si quería afeitarme con anestesia general O con anestesia local nada más No me diga Sí ¿Y usted afeita con anestesia a tres patines? Bueno, sí, chicos, hay muchos marchantes que la piden Cuatro velas navajas la piden Lo que viene por primera vez como don Relicario Olegario Olegario, ¿tú lo conoces? No, señor, pero lo ha dicho Pero lo que ya ha venido otra vez Se prefieren afeitarse con anestesia Ráiganme, el favor ¿Y usted qué le contestó, don Relicario? Bueno, pues yo como no sabía que la cosa era así Pues le dije que no quería anestesia ninguna Entonces tres patines me untó el jabón Me puso la navaja pegada a la cara Y me dijo ¿A qué dirección hay que avisar si le pasa a usted algo? ¿No es? Imagínese ¿Y esa precaución, tres patines? Chicos, nunca está de más Siempre conviene tener la dirección del familiar más cercano Por si es caso Bueno, pero ¿cómo afeita usted entonces? Según, chico, yo cuando vengo con el pulso bien Cosa que pasa muy pocas veces El cliente deja la cara quieta Y yo me pongo a su lado y muevo la navaja, ¿no? ¿Y cuando viene usted con el pulso mal? Ah, no, entonces yo dejo la navaja quieta Y el cliente que mueve la cara, ¿no? ¿Y así no se corta? ¿Cómo no? Se corta lo mismo Pero entonces es responsable el cliente ¡No me diga! Cuando afeitó usted a don Alegario ¿Cómo tenía el pulso? Bien, chico, bien Lo que pasó fue que la navaja estaba un poco mala No cortaba bien Sí, pero parece que estaba un poquito mellada Porque mamita tiene la costumbre de abrir la lata de leche con la navaja Que yo uso para afeitar y ya está Hágame el favor Entonces usted afeitó al pobre hombre este con una abrelata Sí, pero cosa de mamita Pero ya le dije que eso no lo haga más, chico Pero usted reconoce que lo que hizo con don Alegario fue una salvajada, ¿verdad? Sí, pero que no soy yo el responsable de nada, chico Porque él mismo lo pidió, chico ¿Cómo? ¿Cómo que yo lo pedí? Sí, claro que sí, compadre ¿Qué fue lo que usted me dijo cuando entró allí, chico? Bueno, que quería afeitarme ¿Y qué más pidió? Un masaje ¿Cómo un masaje? ¿Usted dijo masaje? Sí, señor Adiós, chico Entonces fue que yo no lo entendí bien ¿Pero qué entendió usted? Yo entendí masacre ¿Masacre? Sí, cuando yo hice eso, ya tú sabes Yo dije, bueno, ya este sabe lo que le espera Y entonces, como que no había problema Agarré la navaja y ra, 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 pan, pan Y un machate más para acá de socorro Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Si en el presidio aprendió el oficio de barbero Creo que el que lo enseñó le ha robado usted el dinero Y como yo soy el juez y eso no hay quien lo perdone Vaya a presidio otra vez para que se perfeccione Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente hoy de salud? Campana, hoy amanecí panetela De modo que no le voy a poner ninguna multa Oh, muy agradecido, doctor ¿Le digo entonces el caso que tenemos para hoy? Sí, cómo no, ¿de qué se trata? Pues al parecer se trata de un intento de robo ¿En qué consistió ese intento de robo? En un sujeto que fue sorprendido dentro de una casa que no era la suya Por lo cual se supone que no llevaba buenas intenciones Un allanamiento clandestino de morada particular, ¿no es eso? Bueno, no, no Más bien una introducción fraudulenta y furtiva en un domicilio ajeno Con fines tendientes a la sustracción de pertenencias privadas ¿Qué fue lo que dijo usted ahí, secretario? Dije que se trata más bien de una introducción fraudulenta y furtiva en un domicilio ajeno Con fines tendientes a la sustracción de pertenencias privadas ¿No está claro? No, señor Bueno, entonces se trata de un tipo que se metió en una casa a uno vecino con la intención de robar ¿Lo entendió ahora? Ahora sí All right, pero conste que usted no tiene cultura suficiente para juez ¿Cómo que no tengo cultura suficiente para ser juez? No, señor, ¿sabe? Para lo que está usted bien, 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 bien ¿Para qué? Para conserje del juzgado Muy bien Póngase veinte pesos de multa ahora mismo ¿En qué quedamos, doctor? Usted nos dijo que hoy venía a panetela Sí, pero ya me despanetelicé ¿Eh? Y dígame inmediatamente dónde queda la casa que intentaron robar En la calle Benjumeda Pues llámelo complicado en ese Benjumedicidio Enseguida, doctor Luz María Nananina Aquí como todos los días Rudecindo Caldeiro y Escoviña José Candelario Tres Patines A la reja Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy Pues verá usted, mi querido y coleóptero magistrado Momento, Rudecindo, momento, momento ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy un coleóptero? Yo que lo vi, doctor ¿Qué cosa? ¿Usted lo vio? Sí, señor Ayer a la hora del almuerzo lo vi a usted sentado en una fonda Comiendo una ensalada de col ¿Y qué me cuenta usted con eso? ¿Qué le voy a contar? ¿A usted no le gusta la col? A mí sí Entonces usted es un coleóptero, hombre ¿Qué me va a... Ah, vamos, usted me lo dijo por eso, ¿verdad? Sí, señor Bueno, sigue entonces Muchísimo gusto y satisfacción Pues como le iba diciendo, doctor Resulta ser que Nananina y yo Vivimos en la calle de Benjumeda Número 199 Y en el 298 Sea dos cuadras más paguea Vive Tres Patines No me diga Entonces usted vive ahí pegadito a Rudecindo Nananina, ¿no es eso Tres Patines? Sí, mi querido y cuadrúpedo magistrado ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy un cuadrúpedo? Hombre, yo que lo vi también, chico ¿Cómo que usted lo vio? Claro, tú no vives en una casa Sí Y esa casa no está en una cuadra Sí Ah, bueno, chico Entonces si tú estás en una cuadra Tú eres un cuadrúpedo Secretario Póngale cien pesos de multa a Tres Patines ¿Y eso por qué, chico? Por decir disparates Y el cuadrúpedo lo será usted para que lo sepa No, chico, tú estás equivocado, chico ¿Por qué estoy equivocado? Claro, porque tú sabes que yo tengo una novia que se llama Cucucita, ¿verdad? Sí Pero que yo nunca le digo a ella Cucucita ¿Y cómo le dice usted entonces? Yo siempre le digo mami, chico Siempre le estoy diciendo ¿Me quieres mucho, mami? ¿Te sientes bien, mami? ¿Quieres ir al cine, mami? De manera que yo no soy cuadrúpedo ¿Qué es usted entonces? Mamífero Secretario Póngale veinte pesos más ¿Pero por qué veinte pesos más, chico? Porque me da la gana ¿No le gusta? No, sí, está Póngale diez más Joder, María, chico ¿Qué le pasó? Póngale veinte más ¿Qué le pasa? Me planto, ojalá tú a ver Vamos a ver qué le pasó a ustedes con Tres Patines Pues nada, señor juez Que anoche lo sorprendimos en la azotea de nuestra casa Y no hay manera que quiera decir cómo llegó hasta allí Y eso, Tres Patines ¿Por qué no quiere usted decirlo? Porque no me lo van a creer, chico Yo sé que no me lo van a creer, chico Claro que no se lo van a creer Porque lo que hizo usted fue subirse a la azotea Y esconderse allí Para esperar la oportunidad De colarse en mi cuarto Y robarme todas mis joyas ¿Usted cree que esa era la intención de Tres Patines, nananina? Sí, señor Porque él sabe que Isidro Cámara me estaba enamorando Y me ha regalado unas joyas muy lindas Mire, no hable bobería, señora No hable bobería Yo no puedo estar desesperado por eso de ninguna manera ¿Por qué? Porque hoy me prendió a mí un vigilante de la Policía Nacional Ayer me prendió un inspector de la secreta Y antes de ayer me prendió un agente de la judicial ¿Y qué me cuenta con él? Hombre, que el collar de la sortija Óigame, todavía yo no lo tengo Pero prendedores Ya lo tengo de sobra yo Bastante que tengo Bueno, Rudecindo ¿Y usted qué opina de este caso? No, que le importa a él lo que dije yo ¿Cómo no me va a importar? Ah, de juicio, dice No te dejes engañar, corazón No, no, absolutamente No te dejes engañar Póngale veinte pesos de multa Arrudecindo por ese cariño Pero oiga, doctor No, ¿qué es eso de no te dejes engañar, corazón? Atrevido Continúe lo que le estoy preguntando Muchísimas gracias, doctor Está bien, eh Bingo No te ocupe Bueno, pues le voy a decir, doctor Yo no estoy muy seguro Realmente de que Tres Patines fuera a robar Ya que pudiera ser que se encontrara en esa azotea Praticando un hato de espionaje tropical nocturno ¿A qué le llama usted espionaje tropical nocturno? Al rascabucheo ventanal clandestino, doctor ¿Y usted cree que eso está bien? No, de ningún modo, señor juez Como lo voy a creer Se trata de una falta, desde luego Pero vamos, disculpable, en cierto modo Porque tengo la seguridad de que usted mismo, doctor Con toda la cara de persona seria que tiene También hace de cuando en cuando Su excursión clandestina a la azotea ¿No es así? Efectivamente Digo, no, señor Póngale a Rudecindo 10 pesos de multa, secretario Bingo ¿Y eso por qué, doctor? ¿Por qué va a ser Rudecindo? ¿Usted cree que un magistrado como yo sea capaz de hacer eso? No, doctor Yo no lo creo Esa es la verdad Pero le puedo traer a usted ocho testigos Que lo han visto subir a la azotea de su casa en zapatillas Vestido de negro y con unos gemelos de campaña ¿A mí? Sí, señor A usted ¿Cuánto dice usted que son los testigos? Ocho Dos viejos Cinco adultos Y un muchacho ¿Y dice usted que los puede traer aquí al juzgado? ¿Cómo no? Les doy un telefonazo y vienen enseguida para acá ¿Quiere usted que lo llame? No, no, no Hace falta Bórrele los 10 pesos a Rudecindo, secretario, enseguida Secretario, aproveche y borra la multa que me puso a mí también No, señor La de usted se quedan puestas Ah, sí Rudecindo, dame el teléfono de la gente esa No le dé nada, Rudecindo Pero oye, chico ¡Silencio! Oh, no, no, no En fin, Rudecindo ¿Usted no está seguro de que Tres Patines subiera esa azotea con el propósito de robar, verdad? No, señor Aunque desde luego no cabe duda de que su presencia en la azotea de una casa ajena en horas nocturnas de la noche no deja de ser bastante sospechosa Pero usted opina de otro modo, ¿verdad, Nananina? Sí, señor Yo estoy segurísima que Tres Patines estaba en la azotea vigilando a ver si se podía colar en algún cuarto para llevarse de todo lo que pudiera Sí Échame a mí la culpa No, no, no Échame a mí la culpa Yo siempre he dicho que Nananina era muy inteligente, ¿verdad? Ah, usted reconoce Que Nananina Sí Viene inteligente Inteligente, figúrate tú, chico Con tanto tiempo al lado mío algo tenía que habersele pegado Entonces ella está en lo cierto al suponer que usted iba a robar Claro que sí, que está en... Espérate, chico, espérate Yo dije algo de eso Sí, señor Bueno, sería sin darme cuenta, borra eso, chico Lo que yo quise decir, o sea, como si dijéramos El punto de vista de la vista mía Es que nunca en ningún momento de la vida Se puede acusar a un caballero como yo sin tener en cuenta las circunstancias inesperadas del hecho fortuito Aunque haya sospechas justificadas Porque entonces lo que pasa es Que cuando la... ¿Qué es lo que pasa entonces que se me olvidó, chico? Yo qué sé, Tres Patines ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién? Usted ¿Lo que dije quién? ¿Yo? Usted ¿Cuándo? Ahora ¿En dónde? En el juzgado ¿Qué juzgado, chico? ¿Cuál va a ser, Tres Patines? ¿Cuántos juzgados hay aquí? Ah, yo no sé ¿No sabes quién puede que lo sepa bien? ¿Quién? Está loco ¿Quién está loco? Tú que estás discutiendo y hablando Póngale otro cien pesos de multa, secretario Bendito, señor Pero oye Cállese la boca Hombre, chico Aquí saco disuerte y pierdo dinero, chico En fin, el caso fue que a Tres Patines lo sorprendieron de noche en esa azotea Sin que pudiera justificar su presencia en la misma, ¿no es eso? Sí, señor Eso mismo ¿Y quién lo sorprendió? Yo, señor juez Usted ¿Y a qué subió usted a la azotea de noche, nananita? Eso es lo que hay que averiguar Cállese la boca No hay que averiguar nada, no hay que averiguar nada Sí, hay que averiguarlo Además, usted no tiene que ver Esa es la persecución que te digo yo No, no, ¿a quién, quién? ¿A perseguir a quién? Vamos, señor A usted Cállese Compadre Es una cosa que es terrible eso, chico Dígame, ¿a qué subió usted? Yo subí allí a colocar una ratonera Eso es de primer año, señora, eso es de primer año ¿Una ratonera? Sí, señor, porque hay unos guayabitos que viven allá arriba Y todos los días bajan a la cocina de mi cuarto a comerse todas las cosas ¿Por dónde bajan? ¿Por la escalera? No, no, ¿qué va? Por el alambre de la antena del televisor No me diga, los guayabitos son maromeros Primero guayabitos maromeros que veo yo, chico Bueno, yo no sé si son maromeros o no Pero bajan por ahí Y cuando subí a ponerle una ratonera Me encontré a tres patines escondidos detrás de la chimenea Mentira, eso no es verdad Yo no estaba escondido detrás de la chimenea ¿Pero cómo que no? No, señora, la chimenea es la que estaba parada delante de mí ¿Ah, sí? ¿Y la chimenea para qué tenía que esconderse? Ah, yo no sé eso, pregúnteselo a ella si la conoce Yo no tengo que preguntar nada Usted estaba escondido allí para cuando todo el mundo se quedara dormido Colarse en el cuarto y cargar con todo lo que se encontrara Oye, la acusación que le hace ¿Qué quiere que diga? Cállese, cállese la boca ¿Qué, qué, qué le pasa a usted? No, no, a mí no me pasa nada No, le estoy hablando delicadamente Y me viene a gritar así ¿Qué, qué le pasa? Aquí todo el mundo te dice mentira y tú se la crees Yo soy el único infeliz que no te puedo colar una ¿Qué le hace mentir aquí que no sea usted? La gorda y el otro ¿Cómo usted le dice la gorda? Oye, la gorda tiene su nombre La gorda tiene su nombre Y conmigo no se tire que usted me conoce a mí, ¿eh? Claro, no, no ¿Qué me conoce a mí? No conocemos, señora Nos conocemos Nos conocemos Usted me conoce a mí No crea que porque estuve enferma estoy débil Que todavía tengo el brazo prohibido Sí, tiene brazo prohibido Estoy tomando mucha remolacha Mucho... La remolacha no, 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 dime De la remolacha es lo que le ponen los ojos amarillos a la gente Esa es la zanahoria, la remolacha es colorada Usted sabía que era la zanahoria, ¿verdad? Yo sabía, yo sabía Era para averiguar si usted sabía que vianda era la que le ponen los ojos amarillos La vianda que le ponen los ojos amarillos Sí, sí Pero usted oyó la... Usted oyó... Usted oyó a Rudecindo hablar Usted oyó a Luz María, ¿verdad? Sí Usted oyó la acusación ¿Qué dice usted a esa acusación? ¿Qué le voy a decir, chico? Pero tú le vas a hacer caso a una mujer que acaba de confesar que tiene guayabitos en la azotea, chico No, 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 no Hombre, chico Un momento, que yo no tengo guayabitos en la azotea, ¿eh? Lo que tiene guayabitos en la azotea es el edificio donde yo vivo Bueno, vejen los guayabitos ya Si yo estuviera correteando por ahí por la Habana, chico Bueno, cállate la boca Aunque he metido en una azotea que no era la suya ¿Tres patines? Sí, chico ¿Qué le voy a decir? No sé, ¿qué pasó? Es fatalidad que tengo yo, chico Porque cuando yo te diga lo que ha pasado Seguro, seguro que no me lo vas a creer ¿Tan difícil de creer es la cosa? Sí, porque yo no subía a esa azotea Oye esto, oye esto Yo no subía a esa azotea, chico Yo bajé a esa azotea, chico ¿Cómo que bajó? Sí, chico, yo... Yo me caí, chico ¿Y de dónde se cayó usted? ¿De un aeroplano? No, de un aeroplano no Asómbrate ¿Sí? De un papalote, chico ¿Cómo de un papalote? Sí, porque lo que pasó fue que yo estaba en la azotea de mi casa Que está como a dos cuadras Empinando un papalote Sí Pero en eso vino una racha de aire Y me arrastró, chico Como el aire lo arrastró Sí, porque fue una racha muy fuerte, ¿no? Que se llevó el papalote Y como yo tenía el condelito del papalote atado al dedo meñique Ajá No me pude soltar a tiempo y salí volando también Pero guindaba del papalote No me diga, ¿salió usted volando también? Sí, aquí yo neto me veo ¿Y tú sabes lo que soy yo? ¿Sí? Lo que el viento se llevó, chico Vámonos De manera que usted salió volando por el aire colgado del papalote, ¿no es eso? Sí, chico Ya tú me vas creyendo por ahora Sí, cómo no Bendito Dios Padre María, bendito Dios ¿Qué juez más come bolas? ¿Qué dijo usted ahí, rudeciendo? Nada, doctor Estaba hablando solo Ah, muy bien Póngale veinte pesos de multa, secretario ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? Yo estaba hablando solo, rudeciendo Ah, bien, bien Siga tres patines La cosa fue que usted salió volando, ¿verdad? Sí, salí volando colgado del papalote por el dedo meñique ¿Y no podía usted soltarse? Chico, traté de hacerlo, viejo Pero es que no pude Y en eso cuando iba volando Se partió el cordelito Y ¡pum! Cayé en la azotea de la casa donde viven ananinas y rudeciendo, ¿no? Pero pura casualidad, caballero Que fui a parar ahí de casualidad nada más Que me cuente, de verdad Y la ganzúa que tenía usted la mano La ganzúa de que yo soy maquilloso, señor La ganzúa, no, ganzúa, ganzúa de abrir puertas Ah, esa estaba allí en la azotea, estaba Yo la vi Creí que era una llavecita de esa de abrirle las latas, esa chicha Ajá La cogí y me puse a pensar, chico ¿A quién se la hubiera caído esto aquí? Y en ese momento llegó una nanina con una ratonera en la mano Y se puso a gritar ¡Ladrones! ¡Urxilio! ¡Socorro! Una nanina se puso a gritar Sí, y eso que yo le decía No, grite, señora Ponga la ratonera en el suelo y váyase Que yo no... Que yo soy un guayabito Pero a pesar de eso ella seguía gritando, ¿verdad? Tú la oíste, ¿no? No, le pregunto Ah, sí, seguía gritando Una falta de ortografía En la gritería Y de consideración tremenda Porque despertó a una pila de vecinos Que ya estaban durmiendo a esa hora ¿Qué hora era? La una de la mañana, doctor ¿Y a la una de la mañana se pone usted a empinar papalotes tres patines? Sí, porque son papalotes lumínicos especiales para abuelos nocturnos Vaya, hombre, vaya ¿Y usted puede presentar algún testigo que lo haya visto por el aire colgado del papalote? ¿Cómo no? Yo tengo uno ¿Quién es? Mamita ¡No me diga! ¿Ella lo vio? ¿Cómo no? Con sus propios ojos ¿Y cómo no vino a declarar en favor de usted? Porque ella hace dos semanas que estaba en barradero, chico ¿Y desde barradero lo vio por el aire a usted colgado del papalote? ¿Cómo no? ¿Tú no sabes la clase de vista que tiene mamita, chico? ¿Y no tiene usted más testigo? No, pero tengo una prueba, chico Fíjate que aquí en el dedo gordo de la mano derecha Todavía tengo amarrado un pedazo del cordelito del papalote ¿Qué quedamos? ¿Usted no dijo que el cordelito se lo había amarrado al dedo meñique? Sí ¿Y cómo aparece ahora en el dedo gordo? Espérate, espérate Yo dije que tenía amarrado el cordelito En el dedo meñique ¿En el meñique lo dije? Sí ¿Y dónde lo tengo ahora? El dedo gordo, ¿cómo explica usted eso? Bueno, chico, no habrá sido la misma circulación de la sangre Te lo va corriendo de un... ¿Qué sangre ni qué circulación, Tres Patines? ¿Usted se figura que yo voy a creer ese cuento? ¿En qué quedamos, chico? ¿Tú no ibas creyendo ya? Sí, pero me cansé de creer Porque todo lo que usted me ha contado es mentira Es verdad, chico Si quiere convencerte, pregúntaselo hasta lejos, chico ¿A quién? Hasta lejos ¿Quién está lejos? El papalote que sigue volando y ya tiene que estar lejito Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Como que yo no soy bobo, lo natural es que crea que usted subió a esa azotea con el fin de hacer un robo Y como reo, resulta de semejante intención, 300 pesos de multa y 3 meses de prisión ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.